Hace unos meses, en una tibia y soleada mañana de invierno, fui a entregarle un pedido al vecino de una finca cercana. Camino a su casa, pasé por uno de los famosos corrales que son origen de los indescriptibles jamones caseros que hacen en la coluna rusa. Y me llamó poderosamente la atención una cerda que estaba amamantando a su cría y que me pareció muy distinta de las demás. Una vez que le entregué los fardos de alfalfa, le pregunté, ¿Boris, de qué raza son esos lechones? Espera un momento, voy a llamar a mi padre para que te cuente una historia muy especial. Pocos segundos después llegó Don Iván, un hombre robusto, de piel rojiza y cabellos blancos, que se desplazaba dificultosamente, asistido por un bastón. Me invitó a sentarme a la mesa de la galería y mientras me servía una copa de licor de nuez, me preguntó, ¿Usted sabe cómo se cazan los jabalíes? Bueno, creo que los perros los rodean para que no se escapen y luego se les dispara, le contesté prudentemente. Presintiendo que la historia venía por otro lado y que el hombre tenía otra manera de cazarlos. En nuestro caso no es así y cuando le diga cómo lo hacemos, usted mismo va a poder sacar algunas conclusiones acerca de la falta de libertad. Detrás de nuestra finca y hasta la costa del río Diamante, comienza un campo virgen, donde solo crecen matorrales. Es un terreno muy poco accesible. Cuando vamos de casa, tratamos de abrir camino por unos 100 metros. Buscamos un buen lugar, quitamos la maleza de unos pocos metros cuadrados y dejamos un poco de maíz en el suelo. Cuando los jabalíes lo descubren, vienen para comer, pero con mucha desconfianza. Repetimos esta operación unos cuantos días y una vez que se han acostumbrado, construimos una cerca en uno de los lados. Durante unos días seguimos alimentándolos de la misma manera y cuando ya se han acostumbrado, vamos construyendo la cerca alrededor de la pequeña esplanada. Cada vez que construimos algo nuevo, desconfían un poco, pero se acostumbran enseguida. Llega el momento en el que ya son varios los jabalíes de todo tamaño que vienen a comer diariamente, entrando y saliendo del cerco con total naturalidad. Por último, construimos la puerta y cuando la manada está comiendo plácidamente, la cerramos. Al principio empiezan a correr en círculos porque están asustados, pero ya están sometidos. Muy pronto se tranquilizan y como ya se olvidaron de buscar alimento por sí mismos, aceptan sin luchar demasiado la esclavitud. Gracias a esta estrategia, todos pueden saborear los jamones más sabrosos, ya que la carne de un animal que no ha sufrido el estrés traumático de los perros acorralándole para que el cazador pueda dispararle, es mucho más deliciosa. Quedé fascinado con la historia que me contó Don Iván, pero yo quiero decirte que después de conocer esta historia, tomé conciencia de que hay muchas personas que son como esos jabalíes. Personas que se deslumbran con cualquier cosa fácil que les ofrece el mundo y que no se dan cuenta de que a su alrededor se está formando una especie de corral que los atará y los esclavizará. Por supuesto, este corral no lo hace Don Iván, es otro quien está ahí, nuestro enemigo, el cazador más ágil, creativo, mentiroso, irónico y sarcástico. Sí, adivinaste, Satanás, o como quieras llamarle, él te va a hacer creer que todo lo que consumas es bueno, que está de moda, que si todos lo hacen, no puede ser tan malo. Si piensas así, pronto te encontrarás con algo que no puedes dejar de probar, algo irresistible. Por probar un poco, no puede hacerte daño, y vuelves al otro día, y al otro, y al otro. Sin darte cuenta, pronto estarás como los jabalíes, en un corral del que te será muy difícil salir, porque te habrás convertido en un esclavo. Pero tú no eres un jabalí, ¿no? Por lo tanto, tienes la opción de utilizar tu inteligencia y tu sentido común. Si estás atado o esclavizado a lo que sea, debes saber que hay una persona que tiene en sus manos la llave para que dejes de ser esclavo y seas libre para siempre. Es Jesús, y lo que tienes que hacer es pedirle ayuda para que te libere. Sí, así de simple, pon tu vida en las manos de Jesús y tendrás la oportunidad de ser una nueva persona. Imagínate una cacerola llena de agua fría, en la cual nada tranquilamente una pequeña ranita. Un pequeño fuego se enciende bajo la cacerola y el agua se calienta lentamente. El agua, despacio, despacio, se va poniendo tibia y la ranita encuentra esto más bien agradable. Y continúa nadando. La temperatura del agua sigue subiendo. Ahora el agua está más caliente, más de lo que la ranita puede gozar. Se siente un poco cansada, pero no obstante eso, no se asusta. Ahora el agua está verdaderamente caliente, y la ranita comienza a encontrar esto desagradable. Pero está muy debilitada, entonces soporta y no hace nada. La temperatura continúa subiendo hasta cuando la ranita termina simplemente cocinándose y muriendo. Si la misma ranita hubiera estado metida directamente en el agua, a 50 grados, con un golpe de sus patas inmediatamente habría saltado fuera de la cacerola. ¿Cuántas personas no han sido hombres rana, y se han dejado cocinar por las calientes aguas del alcohol, el tabaco, el juego, la seducción infiel, otras drogas? Y es que en esas aguas nos cocinamos de a poquito sin darnos cuenta. Seamos cautos. Siempre hay una voz interior de alerta que nos dice que el agua se está poniendo caliente. Estemos prestos a escucharla y a saltar de esa olla. Si no lo hacemos a tiempo, nos cocinamos. Todo es una decisión propia y una acción inmediata a la que estamos llamados y podemos tomar solo nosotros mismos. Nadie nos va a sacar de la olla. Tenemos que saltar antes que sea tarde. Los esquimales tienen un ingenioso sistema para cazar lobos. Estos canes vagan por esas planicies blancas, buscando presas fáciles como la focas. Pero en su afán de encontrar rastros de sangre, el ingenio humano les toma ventaja. Estos esquimales toman un puñal muy afilado y lo mojan con sangre de foca. Lo entierran en el hielo unos minutos hasta que la sangre se congela. Vuelven a mojarlo en más sangre de foca y a congelarlo nuevamente. Así hacen repetidas veces. Entonces, ese puñal cubierto de sangre de foca congelada es hundido en el hielo, dejando solo al descubierto la afilada hoja. El lobo enseguida huele esa sangre a varios metros de distancia y atraído llega al puñal. En su curiosidad, comienza a lamerlo, identificando así el tan conocido sabor a sangre de foca. Continúa y continúa lamiéndolo, cortándose aún su propia lengua que, adormecida por el hielo, no siente dolor. Ignorando que está bebiendo su misma sangre, ahora tibia, sigue lacerándose la lengua hasta que Exaustor muere allí mismo desangrado o se retira dejando un rojo rastro de sangre en la blanca nieve. Siendo así presa fácil de seguir por los cazadores. Sí, placeres que matan. Lo mismo le sucede a toda aquella persona que, ciegamente abocado a un estilo de vida sensual, solo busca el placer momentáneo y muere poco a poco. Jesús, refiriéndose a este frenesí egoísta que caracteriza la vida que el mundo propone, dijo en Lucas 9.25 ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si se pierde o se destruye a sí mismo? Busca satisfacción en Jesús. Él te ofrece vida plena sin que derrames una sola gota de sangre, muerte, porque Él ya la derramó por ti en la cruz. No olvides que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!